El grito Es el grito El grito El grito El grito Las hombres y berde Mesquilets Lentemente cantaba un Kilguero El tiempo Cantares tan triste Como dañar un amor traicionero Y por lo poco que pude entenderle Vuelve, son tus penas igual que las mías, porque yo que si supe quererte, pensaré en que me olvidaría. ¿Cómo dice? Vuelve, vuelve, bienvenida, mira que sobra por tu abandono. Vuelve, vuelve, enfrenta, querida, por lo pasado y los despedonos. ¿Seguro, tenito? ¡Eso! ¡Eso! Vuelve, revuelve, precisamente cantaba un jinguelo. En vueltas y un vez en mi flexible, directamente cantaba un jinguelo. Son los pocos que pude entenderles, son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, me pensaré que me olvidaría Como dices, vuelve, vuelve bien de mi vida, dirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda que irá por lo pasado, yo te perdono